Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mirarte, cada movimiento, un vicio que tengo Un gusto valorarte, nunca olvidarte, dejarte mis tiempos No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Tu locura es mi ciencia Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abastarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 No trouble, no trouble at all. I'll paint out the sun back where we began again. I'm here once 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 again. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 For you For you Got this feeling I'll be there You'll be late I'll wait For you 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 Here Gracias por ver el video. 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 Don't look back. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!